Nueva manucarón, Nueva manucarón Nueva manucarón, Tenga, yulí que no rejoice Nueva manucarón, Nueva manucarón Nueva manucarón, Tenga, yulí que no rejoice Tógarón, tólo, Tógarón Podíbal gran, Perpa crítica Carribonas, cinco cuadros Quizás trablar, aquí hay que lanzar ¡Toma de cara! 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 ¡Si ya sé en común que hay que llegaré